Muy buenas a todos. Este vídeo me gustaría que fuera el inicio de unos cuantos vídeos que tengo preparados para ir enseñando algunas obras de pintura en las cuales se encumplen algunos símbolos y existen alguna serie de patrones que gracias a Eleazar o gracias a estos conocimientos que estamos adquiriendo sobre veres y payos, para simplificarlo así, pues vemos que los pintores también todo esto lo sabían y lo plasmaban en sus cuadros. Quiero empezar por este cuadro de Gerard Terborg, que es un pintor holandés del siglo XVII y que el cuadro se llama La ratificación del tratado de Munster en 1648. Es un cuadro de la pintura flamenca y bueno, realmente es un cuadro que no a primera vista pues bueno, sí, parece una gente ahí que está reunida haciendo alguna cosa o firmando o pactando algo pero me gustaría y aprovechando también que en la Wikipedia tienes los cuadros a mucha definición por ejemplo, este que tengo yo es a 30 megapíxeles y te da para hacer mucho zoom y mucho detalle entonces miraremos a ver si haciendo más zoom, que por ejemplo en los museos no te dejan acercar a los cuadros vemos cómo se cumplen estos patrones, vemos si aprendemos más simbología de cada bando y bueno, sobre todo aprender a leer las obras de arte, que también ya es algo complicado y que bueno, yo creo que es algo incluso que puede ser divertido. Bueno, pues pasamos ya al cuadro este. Lo que quiero hacer con la mayoría de cuadros que algunos que ya me conoceréis sabéis que lo hago es simplemente dividirlos, dividirlos en dos partes, la parte bere y la parte palla y ver si se cumplen los símbolos en cada lado ver si realmente el pintor lo que quería era agrupar los símbolos de cada bando en un lado y en el otro y veremos también si se cumple siempre que en el medio siempre existe una figura de una figura que en este caso lo he presentado como un triángulo el cual, bueno, luego os explicaré porque así no es chafo la sorpresa y nada, voy a empezar a analizaros el lado bere el lado bere, por ejemplo, voy a empezar con esta silla que supongo que también os habrá llamado la atención de decir, bueno, que hace una silla ahí en medio porque el pintor la ha pintado pues buscando y pensando así un poco lo que parece ser es que la persona que se ha levantado de esa silla es el gobernador entonces en el libro de los bere nos pone que el gobernador es la representación de Dios Todopoderoso en la tierra entonces esta persona y esta silla que además es de color verde con unos contornos así como dorados ya nos indican que la figura que está representando a este personaje y esa silla es el gobernador ¿vale? y lo tienen puesto en el lado bere seguimos por ejemplo hay otro detalle que sería aquí al fondo se podrían ver unas cabezas de mujer tapadas porque si vemos la obra en general todos son hombres pero aquí tapadas al fondo parece ser como que hayan un grupo de mujeres incluso si nos fijamos bien dentro de ese grupo de mujeres que están ahí podemos ver como en mi opinión yo creo que esta de aquí es María que está contenta por el pacto que se va a firmar entre Beres y Payos esta de aquí que es Marta que gracias al zoom y a los megapíxeles podemos comprobar como es la única de toda la obra que tiene los ojos azules y aquí al fondo podemos ver a Margot un poco pintada como si fuera un hombre pero son las tres marías de algún modo metidas ahí con calzador dentro también de la obra también lo que podemos ver es como detrás de Margot hay un personaje que va con un vestido naranja y también es con aspecto pelirrojo que en mi opinión o en mi interpretación entiendo que debe ser algún rey Van como pudo ser Van Eitu o como pudo ser algún otro porque él la está mirando a ella y los Van realmente de este pacto entre Beres y Payos se quedaron un poco al margen como vemos a día de hoy con el conde de Godó que realmente también es un rey Van que no tiene mucho poder que siempre está en un segundo plano y vemos como aquí hay unas figuras que son pelirrojas que están también en este segundo plano de la obra en esta periferia se podría hacer bueno, otra cosa más que tenemos en el lado verde es a estas figuras de aquí a la izquierda del todo que son estos caballeros que si queréis buscar los vestidos de caballeros del siglo XVII veréis que son de este tipo los demás no llevan estos trajes de caballero y ya lo veremos luego en el lado payo sobre todo pero no hay ninguno los vestidos que llevan la gente del medio pues deben ser de los políticos o de la gente que esté haciendo la función esta de gobernadores pero vemos también que esta figura del caballero que está así como esperando ya que se acabe la reunión y coger su caballo e irse simbolizan a estos caballeros que eran los que iban a caballo que eran los del bando Beres también lleva tres plumas que creo o interpreto que pueden ser una metáfora de las tres marías y bueno, también otra cosa de las que ya os habréis dado cuenta es que todos los del lado Beres están con los dos dedos levantados que es otro símbolo de ellos los dos dedos levantados los del bando payo siempre los veréis que levanten un dedo y si veis una figura con un dedo levantado pues ya nos indica de qué bando están hablando por ejemplo y otro detalle así que yo esto ya es más una apuesta casi personal es como al rey van este que digo yo si os fijáis en la cabeza se ha medio borrado lo que había encima es como si de algún modo hubiera ahí una cabeza o una ureola o alguna cosa que se han encargado alguien o alguien o de difuminar no creo que sea voluntario del pintor pero bueno puede ser pueden tener muchas interpretaciones esto vamos a pasar ahora bueno, otro tema más el último, perdón antes de pasar al tema al bando de los payos sería el libro que está en una caja en un cofre que parece de madera que está también en el bando bere y este cofre de madera pues representaría a la vivele que sabemos que estaba en un cofre de madera con unas tiras doradas entonces mi interpretación es que ese cofre está guardando una copia de la vivele por ejemplo vámonos a ir ahora a la zona paya donde lo que más se ve es un hombre con una capa roja que es lo que más realmente llama la atención de ese lado y es el color que los representa vemos también a la derecha del todo la figura de un cure que en la otra en el otro bando no había ninguno y en este sí que aparece ya esta figura del cure vemos también arquitectónicamente como arriba hay una columna la cual realmente no no dice nada de la obra a no ser que entiendas que también es un símbolo payo y que por eso lo han puesto a la derecha y también vemos como este bando payo están todos firmando encima de un libro que representaría en este caso entiendo la biblia y en el cual como no hay una cruz encima la cruz que sabemos que es símbolo del del bando payo y por eso la han puesto en esta zona del cuadro junto agrupándolo con los otros símbolos de los de los payos y bueno estos serían un poco los símbolos que yo he ido viendo luego tenemos el cofre el cofre que simbolizaría el pacto que estas dos estos dos bandos firmaron y lo guardarían bajo secreto durante el resto de sus días y bueno es un están encima de una mesa con un mantel verde que bueno que también entiendo que es pues lo que quieren es tapar la mesa que simbolizaría pues al altar de sacrificio payo con un con un manto verde entonces es es siempre mezclar los dos símbolos de los dos bandos es lo que se intenta y bueno y también como veremos en muchos otros cuadros el triángulo del que os había hablado antes simboliza el los adi los que llamamos los adi los los que controlan a los ambos bandos y son el ojo que todo lo ve y son esa figura la cual va a estar presente en muchos de estos cuadros que yo os quiero ir analizando poco a poco entonces normalmente pues si acercamos hacemos zoom a la figura pues lo que vemos es una lo que parece ser una virgen en una lámpara y que en principio como que tampoco dice mucho incluso es una virgen que está un poco es un poco amorfa no tiene unas proporciones muy buenas está como encajada entonces la interpretación que yo saqué es que si giramos esta imagen y ponemos un triángulo ahí podemos ver como están representando el ojo el ojo illuminati el ojo de los adi el ojo que todo lo ve y por eso esa figura de la mujer está recortada para que encaje con el ojo con el perfil del ojo también vemos que la lámpara está colgada de los col como siempre nos dice José Alfonso y nos está representando a este pequeño bando que aunque no se los vea a primera vista pero siempre están ahí y bueno como un apunte más lo que quería enlazar es como esto esto en el arte o en la literatura o en muchísimas otras disciplinas siempre se repiten es decir siempre va a haber la versión Vere y la versión Paya por ejemplo y el caso más famoso así universalmente vendría a ser el de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza que uno representaría al Vere que va a caballo y el otro representaría al Paya que en este caso va en un burro lo que intentan decirnos es eso que hay uno que tiene unos ideales que es Don Quijote que es Alto que tiene la simbología Vere agrupada en él y el otro Sancho Panza y lo que te explica la historia es como los dos se van entremezclando el uno con el otro y volviéndose cada vez más como el otro entonces es lo que también pasa como los payos cada vez son más Veres y como los Veres cada vez son más Payos entonces vemos aquí por ejemplo otra otra ilustración donde lo que quieren caracterizar es eso que es uno Alto uno Bajo y uno es del lado Vere y el otro es del lado Payo aquí vemos también por ejemplo en Ricky Morty en una serie que se está emitiendo actualmente como también uno representa o representaría el Vere o el Quijote que es Rick el de la izquierda que lleva los dos dedos levantados y que tiene el pelo azul y el otro pues vendría a ser el Sancho Panza o el Payo o el que es bajito que tiene el pelo más oscuro por ejemplo en este en este en este arte de Ricky Morty vemos también que aparece el ojo aunque aunque es bastante visible pero es lo que os digo siempre tienen que meterlo es como un fetiche que usan luego también lo podemos ver en otras series como bola de dragón en el que también existe la figura de un Vere así que en este caso lo pintan verde y luego el Payo que sería en este caso Son Goan que también lleva este kimono de color rojo por eso porque están simbolizando los dos y como se van mezclando y como se hacen amigos y como al final luchan contra otros malos y por último también quería enseñaros este último que sería como llegan a veces a darle la vuelta totalmente y cogerte y decirte mira ahora el alto es el Payo y el bajito es el Vere porque si os fijáis al templario con la T que tiene en el casco es el que va a hacer de Vere y el alto y el que va a hacer este rol y en el caso de Sancho Panza pues han cogido al bebé Yoda un bebé verde entonces aquí lo que han hecho es simplemente darle la vuelta a los roles y que cada uno adopte el contrario y así de algún modo también repiten otra vez lo mismo y nos crean más más dificultad en entender realmente los símbolos básicos que ellos conocen perfectamente bueno también os muestro antes de acabar unos cuadros del mismo pintor este de Gerard Bon Gerard Terborg perdón en los cuales bajo mi opinión también creo que está haciendo lo mismo de separar ambos bandos en una línea imaginaria en este caso como veis el de la izquierda vendría a ser la figura Paya que está sentada porque tiene que hacerlo bajito y el de la derecha que lleva un vestido de caballero como ya os había dicho antes es el que está de pie y atrás pues una figura que lo está mirando con el ojo que podría ser perfectamente el Adi o este ojo que todo lo ve del que ya os vengo hablando en esta otra obra también podemos ver lo mismo dos soldados payos en una mesa roja y estarán haciendo algún tipo de intercambio con un bere que está de pie de azul mirando la cámara con un poquito más de señoría en la zona paya otra vez han puesto las dos columnas si os fijáis porque es eso cada uno va en su en su bando aquí otro ejemplo igual en el que hay un bere que va a hacer un comercio con un payo en una mesa roja que está sentado el payo y el bere de pie de azul y lleva también una trompeta la trompeta como ya veremos con Dalí también es un símbolo un símbolo bere y por último como como buen pintor académico también tenía que dibujar a las tres marías y yo en mi opinión creo que su interpretación de ella fue esta y aquí lo que nos está mostrando es como como María es la que está sentada que es la mayor está escuchando a Marta que está recitando algo y tiene la mano colocada de alguna manera como como pasando de Margot que es la niña niño este que está haciendo de esclavo o de sirviente a ellas dos que es lo que siempre hablamos como como ella salió de la doctrina bere pues la rechazaron entonces este cuadro también está mostrando este rechazo y arriba tenéis la lámpara también o tenéis la lámpara que también simboliza este ojo que desde arriba pues todo lo está viendo y esta última foto pues también entiendo que es esta niña de antes Margot de mayor escribiendo ya una el evangelio y pidiéndole perdón a Dios todopoderoso y eso es lo que está simbólicamente en mi opinión expresando este cuadro también lleva un vestido naranja que es su color y bueno esa es la impresión que me da y lo que me hace entender que este pintor conocía bien los símbolos y por eso cuando hizo ese cuadro de la ratificación del tratado los agrupó cada uno y es lo que de algún modo quiso transmitir que cada uno tiene unos símbolos y están perfectamente situados dentro de su imaginario bueno espero que os haya gustado y si me voy animando pues ya iré haciendo más vídeos venga un saludo y espero que me digáis algunos comentarios a ver si os ha gustado